Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual. Diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. CELINER Señoras, aquí tenemos al chocolatazo pimpiado y con cabello nuestro Enrique Cuelli. Te hice una pregunta antes de irnos al comercial, los comerciales. El otro día hubo un proceso, yo digo proceso porque son cosas dinámicas, que pasó en el programa, que la gente te defendió bastante, hasta yo no escribí, porque yo trato de no escribir. Hay cosas que sí, porque yo digo pero eso yo creo que tú te podías defender solito y por eso no te defendí ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que yo cuando entré al millanero busqué mi área, mi nicho y yo, por aquí voy a matar. Entonces yo no soy contestatario, no tiendo a ser contestatario. Tanto fuera como, el que me conoce sabe que yo soy muy, no dejo pasar las cosas, no me meto en lío. Sin embargo, la gente se impresiona cuando yo me enfrento a alguien cara a cara y se habla de fuerte carácter y cuando habla, o sea, cuando ella habla todo el mundo hace un silencio porque ella habla fuerte y concisa y precisa. Ella comentó algo y yo no estuve de acuerdo y yo le fui de frente fuerte y eso como que impresionó a la gente. Dice que está sacando de la mierda. Sí, como que sacando una parte de mí que no es muy común y quizás el público Pero que existe. Pero que existe y quizás el público le impresionó esa forma de que, oh, pero con Isaura, que Isaura todo el mundo lo dice aguanta, déjenla tranquila. Y eso fue lo que pasó pero lo bueno que ella pasa cuando hay su percance se queda en cabina eso se queda en cabina y ya pasó. Eso de sacar cosas de cabina y que se mantenga la tensión o la mala onda no existe. Eso es, pa, terminó en comercial ya pasó, ¿eh? Seguimos. Pero yo pienso que lo que la gente más le molestó fue que ella hizo como una referencia a que tú no podías tal vez pronunciar algunas palabras y eso nos cayó mal. Ah, no, la letra R la gente también conoce. Entiende, claro. He vivido 24 años con ella o sin ella, perdón, sin ella. Pero eso no es para nosotros. Mañana hay muchas palabras que busco sinónimo. Yo digo automóvil, por ejemplo. Yo le digo carro. Pero eso no importa. Pero no, eso no me quita el sueño. No, Quilly, todo lo que te conocemos y el público te ama, sí. Es decir, no permita que nadie por su opinión trate tal vez de hacerte sentir mal. Al contrario. Yo, tú sabes lo que me ha dado, me imagino que los años, la caída, los problemas, el corazón partido en 25, que yo me burlo de mí misma. Es decir, cualquier cosa, nada. Si me equivoqué, bueno, me equivoqué, punto. Pero antes no nos dábamos ese permiso. Sí, no, no, no. Antes éramos muy crueles con nosotros mismos. Nos juzgábamos y nos poníamos un yunque en la espalda de mea culpa, mea culpa. Pero últimamente dejó fluir y hasta ahora, por lo menos, ya el año que tengo, año y mes que tengo ya en el millanero, estoy muy feliz, estoy contento, estoy muy cómodo con mis compañeros y con la nueva integrante Carrobrito que entró ahora, muy sexy, muy coquetica ella. Sí, no, por verdad, es un mujerón. No, la emisora está ahora. Es un mujerón. No, 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 está el edificio entero. Entra, sale y compran una parte por un lado y va a entrar fulano y un canal por aquí. O sea, el engranaje de RCC Media está muy bueno. Sí, es cierto. Y las emisoras están muy actualizadas. Yo estoy muy contenta de pertenecer a la emisora. A rúmbate, te veo ahí. Y sobre todo que nosotros estamos al lado de Jessica en el memorario. O sea, que se está en 30, nerviosa, pero son unos mujerones que entran ahí. Sí, imagino. Todos esos varones. Y van pasando, güey, güey. Y entonces, enfócanse, estamos en el aire, enfócanse. Eso lo pasaba a ustedes con Karola. Ah, sí. Sí, con Karola es muy sexy, muy coqueta. Sí, sí, muy ella, pero muy agradable, muy simpática y buena compañera también. Igual que todos, todas ya nos llevamos muy bien. Qué bueno. Ahí su asunto, esa es la parte de la democracia en donde sea. Cada quien defiende lo que cree y lo que entiende y cada quien se lo respeta. Maravilloso. ¿Y el boli? ¿Está bien? Bien, bien. Bueno y te mandame un beso. No lea todo, mi amor, que hay cosas que hay que dejarla pasar. No, sí, bueno, el cambio, obviamente, hay gente que le ha gustado mucho y a otras personas no tanto y él está viviendo un proceso de aguantar, de hacer un zambá que aguanta, él aguanta. Ya él está acostumbrado a eso. Es un gran tipo, un tipo valiente, un tipo que se enfoca en lo que quiere, piensa mucho en su equipo. Es un líder. Es un líder, es un gran amigo, hemos compartido muchas cosas y con él, de verdad, ha sido un gusto trabajar con él. Qué bueno. Bueno, ¿y hay algún proyecto que tú quieras hacer antes que finalice? Venimos con algo Ay, pero te gusta mucho, mira esta carita. Venimos con algo muy particular para un grupo de gente que está un poquito olvidada. Venimos con algo muy chulo que verás más adelante va a ser como medio aventuresco. Ay, qué chévere. Y verán gente como que tú dices, ¿qué hacen ellos ahí o qué están haciendo ahí? Y venimos con algo muy bonito y algo como de calidad para el público. Me alegra bastante. Y antes de finalizar dime tu rol de papá. Uy, eso es lo más chulo. Miren, mis cositas, mis cositas tan lindas. O sea, pantalla, sí, está linda esa pantalla. Está preciosa. Gracias, mi amor, a tu orden. No, no me digas tu orden. Sí, como tú quieras tú puedes venir a hacer algo aquí, chocolate. Tú sabes que... El alquiler es a buen precio, el alquiler es a buen precio. A la hora, a la hora, o el día, o la mañana, no sé. Es el administrador mío. Sí, nos manejamos así. Como, perdón, pero yo conozco a ese chamaquito. Ah, pues, ¿eh? Es un muchacho, un día yo conozco a ese. Ah, pues ya tú sabes. Él es detective ahora, porque no hay una detective. Ah, para acá, vamos, ¿qué? Pese a que es detective, no sé. Canon, Manning, Magnum, algo así. Bueno, la verdad que sí, que queremos utilizar el, queremos también poner el estudio a la disposición de gente que quiera hacer un podcast o poner un espacio de televisión. excelente. Porque se trata de que todos nos ayudemos y sobre todo hacer televisión. es tan difícil para nosotros. Porque los estudios, los grandes canales, en cierto modo, como que se han olvidado de uno y se entiende, porque quizás su negocio no está por ahí. Se respeta, pero no lo comparto, a sinceridad, y lo siento mucho. A las familias dueñas de canales, pónganse la pila, por favor. Hablando de mis hijos, Christopher, Pablo y Samantha, son mi triángulo de amor, de entereza, de crecimiento, de cuidado. Yo me hizo chiquito ahí, tomó un antes y un después de ellos. Son mis hijos biológicos, pero mi hijo de corazón, como ya le llamamos a Pablo, es que me enseñó a ser papá. Eso se lo agradezco mucho a su mamá, que me dio la confianza de ser parte de la vida de Pablo y que me regaló esas dos cositas que llamo y cuido mucho, esos nietos de Milagro y de Héctor y doña Nachi y su abuelo alemán Wolfgang, que Dios lo tenga en gloria a todos. Estoy bien. Me gusta ser papá. Me gusta estar con ellos. Juego con ellos. Me tomo el tiempo. Duermo con ellos. Mira, cuando te dicen, mira, duerme con los niños para que no se apeguen tanto. ¡Ey! ¡Se van a desapegar! Pero mucho, los míos ya casi ni quieren entrar a mi cama. Cuando me dicen, se van a desapegar, mira, lo vas a amar con tu premio, mi amor. Aprovechalo. Déjamelo ahí. Aprovechalo. Venga, lo voy con su papá. Ya. Porque va a llegar el momento que para yo darle un beso en la mejilla o en la frente, va a hacer un lío. Es así. Papá, te vas a andar de saliva. Ay, cuida. Ay, espérate. Eh, señores, es así que yo ando, en aquello, en un botasín, en la calle. Ay, Dios mío. Cuando yo subo, yo dije, y te da mucho calor eso, Enrique. Eh, una cosita, una cosita, pero uno, uno por la belleza, el que queda muy bonito, aguanta jalones. Aguanta jalones. Yo no aguanto la peluca, por eso. El que queda, el que queda protetisa bonita, aguanta pegamento. Ay, tú sigues siendo así, amoroso, divertido y carismático. Dios te bendiga por siempre. Es una gran drama, que eres, yo siempre he dicho, que para mí, la mujer dominicana, es Selena Méndez. Ay, qué bello. En serio, yo te digo, yo le voy a Selena, y yo le digo, coño, ella es la mujer dominicana, la fusión, las mezclas, y la fusión de la mujer. Sí, con todo respeto, por lo menos te ve. Gracias. Enrique, envíale, yo siempre le pido, a nuestros invitados, que le envíen un mensaje, al público, o sobre todo, a esos jóvenes, que quieren llegar, a ser una figura, pero no saben tal vez, todas las cosas, que hemos tenido que pasar, pero sobre todo, sin dejar nuestros sueños, a un lado. Yo entiendo que, aprenda a trabajar en equipo, aprenda también, a mantenerse, con los pies sobre la tierra, que a veces, nos montamos en nubes, y nos creemos, como dicen popularmente, la película, manténgase, fiel a lo que cree, ame a su familia, porque al final del día, son los que cuentan contigo, y son los que van a, serán tus hombros, de, de, de consuelo, siempre creen en tu familia, y haz las cosas con amor, de verdad, con amor, a veces, es una frase muy trillada, pero, no pasa de moda, creo que, el amor, y las buenas costumbres, no pasan de moda, te abren puertas, y una buena sonrisa, siempre te va a hacer, eh, que tú sigas, mejorando, y evolucionando, para tu entorno, manténgase así, muchas gracias, bello con la gente, muchas gracias, Memori, muchísima suerte, a ti, y a todo tu equipo, tú estás muy lindo, los felicito, y manténgase así, estás muy bien, mira que lindo, ay, señores, así siempre es un amor, nosotros continuamos, CELINE! CELINE!